¿Qué es Irupana? Irupana tiene 30 años vendiendo a una calidad constante y eso está reconocido a nivel internacional y a nivel local. Irupana tiene más de 100 ítems a la venta. La cartera es muy grande a nivel nacional. Tenemos productos con panadería, que son todo tipo de panes integrales. Y la otra planta que se encuentra acá en la ciudad del Alto se caracteriza por producir barras energéticas. Tenemos el área de mieles y propóleo que tiene un gran mercado igual, que Irupana es muy conocida por eso. Tenemos productos como muslis. Tenemos una gran variedad de productos y estamos ahora en constante desarrollo porque hemos creado una unidad que se llama Área de Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos que es un cambio de mentalidad que queremos transmitir al boliviano, de que pueda consumir cosas sanas, nutritivas. La quinoa se volvió un producto estrella de nuestro país. A raíz del año internacional de la quinoa, explotó el producto el año 2014 y todo el mundo lo conoció y empezó a importar en grandes volúmenes. La quinoa ingresa como materia prima bruta y a través de todo el proceso que tenemos detrás mío podemos entregar un grano limpio, un grano bajo unos estándares de calidad que trabajamos. Y bueno, se despacha en bolsas de mil kilos, bolsas de 25, de 11.34, en contenedores de 20 toneladas. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, le sigue Alemania, Canadá y bueno, otros países en Europa. El gran reto que nosotros tenemos para el 2018 es no solamente exportar materia prima, sino dar el salto a lo que es los productos con valor agregado. A nivel mundial nuestra visión es tener tecnología de punta. Trabajamos ahora con SAP. SAP realmente a nosotros nos transmite un nivel también de calidad como queríamos tener nosotros en sistemas, en tecnología de la información. Y hemos cambiado nuestra antigua herramienta por una nueva que es el SAP Business One. Sabemos que para todo este crecimiento necesitamos tener disponibilidad absoluta con la información. En esto, el papel de SAP Business One es crucial. Teníamos algunas deficiencias en cuanto a los reportes, algunas cosas que como no las podíamos introducir al sistema, el sistema no nos daba el feedback. Hemos evaluado varias opciones. Hemos visto que SAP Business One sí cubre las necesidades que tenemos. La información está más completa. En el sistema no tenemos que manejar paralelamente otras fuentes. Bueno, cosas como manejo de lotes, por ejemplo, no lo podíamos gestionar en el otro sistema. Ahora sí, todo está en el paquete, entonces podemos trabajar en ese detalle de la información. El SAP Business One nos ayuda bastante al cumplir nuestros requerimientos de exportación, ya que la facturación se hace bastante ágil y dinámica. Actualizap nos ha ayudado bastante en el tema de la migración de un sistema al otro. No es una tarea sencilla y gracias a la ayuda de Actualizap hemos podido hacer esta migración sin ningún inconveniente. Estamos en una época de avanzar junto con la tecnología y necesitamos tener los datos al mismo tiempo que se está produciendo. Entonces estas máquinas pueden ser adaptadas por medio de dispositivos que puedan medir la productividad de las mismas. Y estos datos puedan ser vaciados al SAP, donde nosotros podamos obtener los datos reales, cosa que no ocurría antes. Entonces cerramos el círculo como empresa para poder tener una tecnología de punta, tenemos un nivel de información de punta, tenemos un nivel de producción de punta. Entonces Irupana quiere eso, ser la empresa número uno a nivel mundial, no solamente en el producto, sino también en todo lo que está a su alrededor, para que seamos bien competitivos. ¡Gracias!